liturgia de las horas oración de la mañana laudes miércoles de la octava semana del tiempo ordinario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría himno al retornar este día con voz alegre y canora celebrando al redentor cantemos de dios la gloria por cristo el creador inmenso hizo la noche y la aurora con inmóvil ley fijando la sucesión de las horas la luz eterna eres tú la antigua ley perfeccionas y no conoces crepúsculo y no te apagan las sombras concédenos padre eterno que vivamos hoy con loa con que agrademos a cristo si tu espíritu nos colma amén salmo 107 antífona mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme para ti cantaré y tocaré gloria mía despierte en cítara y arpa despertaré a la aurora te daré gracias ante los pueblos señor tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza las nubes elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria para que se salven tus predileptos que tu mano salvadora nos responda dios habló en su santuario triunfante ocuparés y quien parcelaré el valle de sucot mío es galahad mío manasés efraín es yelmo de mi cabeza judá es mi cetro moab una jofaina para lavarme sobre don hecho mi sandalia sobre filistea canto victoria pero quien me guiará a la plaza fuerte quien me conducirá a edón si tú o dios nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas auxílianos contra el enemigo que la ayuda del hombre es inútil con dios haremos proezas él pisoteará a nuestros enemigos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los amén mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme cántico de isaías antífona el señor me ha revestido de justicia y santidad desbordo de gozo en el señor y me alegro con mi dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas como el suelo echa sus brotes como un jardín hace brotar sus semillas así el señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos por amor de sion no callaré por amor de jerusalén no descansaré hasta que despunte la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del señor serás corona fúlgida en la mano del señor y de adema real en la palma de tu dios ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada a ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada porque el señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido como un joven se casa con su novia así te desposa el que te construyó la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu dios contigo gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor me ha revestido de justicia y santidad salmo 145 antífono alabaré al señor mientras viva alaba alma mía al señor alabaré al señor mientras viva dañaré para mi dios mientras exista no confíen en los príncipes seres de polvo que no pueden salvar exhalan el espíritu y vuelven al polvo ese día aparece en sus planes dichoso a quien auxilia el dios de jacob el que espera en el señor su dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el señor reina eternamente tu dios sion de edad en edad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabaré al señor mientras viva lectura breve deuteronomio capítulo 4 has de reconocer hoy y recordar que el señor es dios en lo alto del cielo y abajo en la tierra y que no hay otro guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy responsorio breve bendigo al señor en todo momento bendigo al señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca en todo momento gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendigo al señor en todo momento cántico evangélico antífono sirvamos al señor con santidad todos nuestros días bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sirvamos al señor con santidad todos nuestros días preces cristo reflejo de la gloria del padre nos ilumina con su palabra acudamos pues a él diciendo rey de la gloria escúchanos te bendecimos señor autor y consumador de nuestra fe porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable rey de la gloria escúchanos tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos aumenta nuestra fe rey de la gloria escúchanos haz señor que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos rey de la gloria escúchanos ayúdanos para que resistamos a la tentación aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad rey de la gloria escúchanos gloria escúchanos adiós me me Gracias. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para aclamar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Recuerda, Señor, tu santa alianza, consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.